Hola a todos, bienvenidos a nuestro devolución de desafaro de rezamiento de 30 días. Me llamo David Urbán, soy uno de los pastores aquí en la forma en que el mundo se dirige. Y hoy vamos a estar mirando Juan capítulo 2, versículos 23 a 25. Amén. En versículo 23 debe las señales milagros que Jesús hizo en Jerusalén. En este tiempo en Jerusalén era una celebración de Pascua, donde muchos se juntaban, muchos venían de diferentes partes del mundo. Estos tiempos en Jerusalén eran muy, muy sagrados, era algo bonito. Celebración en Pascua, muchos comenzaron a confiar en Él. Él es Jesús. Pero Jesús no confiaba en ellos, porque sabían todo sobre la gente. Nadie. Imagínate que Jesús sabe todo de nosotros. A veces nosotros pensamos que podemos vivir una vida que conocemos a gente, pero a veces no conocemos a nadie. Pensamos que conocemos a Jesús, pero a veces no lo conocemos porque Él dice, yo no te conozco. Necesitamos hablar sobre la naturaleza humana, porque sabiendo lo que había en el corazón de cada una persona, Dios sabe que está en el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe que está en el corazón de cada uno. Él sabe lo bueno y Él sabe lo malo. Pero también Él te ama tanto que dice, ven a mí y Dios puede enseñar. El corazón de cada persona es algo muy, muy delicado. A veces no sabemos que tenemos cosas en el corazón de algo que ha pasado en el tiempo cuando estábamos nenes. Cosas que ha pasado ayer, pero la buena cosa es que el Señor sí sabe todo. Amén. Versículo 23. Confía, firme que sea en la realidad, la verdad, la capacidad de la fuerza de algo y algo. Pero necesitamos, estas son las señas que estamos haciendo aquí en el crecimiento de los 30 días. Esto es para animar a cada uno de nosotros para ir adelante en la cosa de Dios. Muchos de nosotros no sabemos nada de la Biblia, pero tenemos un hambre para conocer a Dios más. ¿Y cómo lo vamos a hacer con estos 30 días? Así comienza la aventura con el Señor Jesucristo. Donde tú puedas saber, en tu corazón, que Él te ama, Él te cuida. Él sabe todo que tú estás pasando. La señora, la vecina, ellos no saben. A veces nomás quieren estar ahí fijándose qué está pasando para decir algo. Pero cuando todos se van a la casa, Señor sabe todo. Amén. Si nos salvemos por la creencia en Jesús, y muchas veces puedo usar un milagro para servir de la fe, pero algunos, algunas personas simplemente se cuidan aquí. No se fija que sean verdaderos, seguros y disciplinos de Jesús. Todos nosotros aquí en la caminada, caminando con Jesús, vamos a hacer cosas, milagros, que Él va a usar nosotros. Él conoce tu corazón. Amén. Versículo 23. Debe a las celas, milagros que Jesús hizo en Jerusalén. En la celebración de la Pascual, muchos comenzaron a confiar en Él. Dice eso porque cuando estaba en Jerusalén durante este tiempo, todos lo estaban mirando, todos estaban mirando los milagros. Estaban haciendo esto en la boda. Él hizo muchas cosas cuando estaban abriendo los ojos. La gente diciendo, sí, verdad, sí es Jesús. Sí sabe todo. Pero Jesús, sabiendo eso, también sabía el motivo de cada una persona que vino cerca con Él. Él sabe el bueno y sabe el mal. Pero sabiendo eso, no dice que no te ama. Por sí te ama. Él te llamó antes del crecimiento de este mundo. Y sí sabe todo. Tú piensas que Él no sabe. Tú piensas que Él no está escuchando cuando tú estás orando para cada cosa, para tu familia, para tu trabajo, tu salud. Él sabe todo. Pero también a veces no pensamos que Él sabe. Él te hizo. ¿Cómo no vas a ver? Amén. Celebración de la Pascual. Muchos, muchos, cristianos. Imagínate, nosotros, como hispanos, le gustamos ir a las fiestas a celebrar. Imagínate si íbamos a una fiesta y Jesús ahí estaba ahí. Y tú estabas dando a Él sabiendo que tú hiciste algo mal antes. Pero Él te iba a juzgar. Él te iba a decir, amigo, amiga, te amo. Te conozco. Te quiero. Pero hay más que confiar en Él. Amén. Resultado de tus pecados ir antes Dios. Porque el reino de los cielos está creciendo. Tú incluso los demonios creen esto y también tienen temor. Hasta el diablo conoce a Dios y sabe que Él es el único que puede salvar a uno. Esta fe, esta fue una fe más superficial. No sabía la fe. Sus corazones no se transformaron. Eran solo grupos en este momento. Están de acuerdo y estaban establecimientos con lo que estaba haciendo por ellos y la comodidad. Estaba aquí para todo el bombo de Jesús. Pero nunca, nunca creyeron a ser discípulos de Dios. Así es como sabemos que esta persona no transformó realmente. Querían acercarse con Dios, pero no querían cambiar. Sabiendo eso, Dios sabe la corazón, como digo, de todo, de cada uno de nosotros. Amén. Versículo 24. Pero Jesús confía en ellos porque sabiendo de todo, sabiendo la gente. Él sabe de la gente. No le crean que es un salvador. Me se crean en paracenales y ayulados. Así es como sabemos que esto fue un fe. Superfície porque dice que Jesús no confía en ellos. Ya lo sabe. Reconozco. Sabe sus corazones y sus motivos. Él sabe tu corazón y tus motivos. Amén. Pero no pones eso para decir, oh no, es un Dios que me va a gustar. No, es un Dios que te va a amar. Él te ama. Él conoce tu corazón cuando estás gozo y cuando vas pasando por luchas. Sabiendo aquí que en este capítulo del Juan, esto ha pasado ya en Jerusalén. Esos son versículos bien pequeños, pero también el mensaje está bien, bien a tu corazón. Porque muchas veces nosotros como humanos no pensamos que alguien crea en nosotros. Muchas veces personas nomás quieren mirar en el mal que haces uno, no en el bueno. Pero Dios mira todo. Él sabe cuando estás haciendo bien, pero Él te ama cuando estás haciendo mal. Yo quiero decirte en esta tarde que necesitas poner tu confianza en Dios. Ahorita están luchando, cosas están pasando ahorita, pero focándote en el libro, en la Biblia, focándote en uno que te ama más que tu esposo, que tu Dios es Dios. Él te ama. Él quiere hacer un cambio en tu vida. Él quiere que tú vas a comenzar a andar con Él. Él quiere que te quiera dar de tu mano, decir, amigo, amiga, te amo. Te quiero dar un abrazo. Yo sé tu corazón, pero aquí estoy para sanar tu corazón. Aquí estoy para quitar todo el mal que ha pasado en tu vida. Porque Él es Jesús, el Rey de rey, el reino de todos. Él puede hacer el milagro que son los doctores. Nadie lo puede hacer. En este día yo quiero decirte, ponle tu confianza, no en el hombre, pero en el Dios. El Dios que te ama. El Dios que nunca te va a fallar. Nunca te va a decir nada. Nomás te va a decir, amigo, amiga, yo te amo como el Padre del Cielo. Yo soy el Jefe de todo. Yo soy el Señor Jesucristo. So ahorita queremos decir, antes que vamos a acabar aquí en esta crianza, poniendo toda la fe. Porque es la cosa aquí, como cristianos, es fe. No fe en hombre, no fe en el gubernamiento, pero fe en Jesucristo. Porque como todo está pasando ahorita, necesitamos poner la fe más, más fuerte como antes. Cércate con Dios en este día, sabiendo, Él va a hacer el milagro que yo no puedo hacer contigo. Yo puedo orar contigo, y vamos a orar ahorita. Pero yo también, y los líderes aquí, tendemos a decirte, ven, ven a conozco a alguien que te ama. Alguien que te va a ayudar. Alguien que te va a sanar. Alguien con él no te va a resachar. Nadie necesita hablar de la naturaleza humana, porque saben lo que saben en el corazón de cada persona. Él sabe que tú piensas, Él sabe que está en tu corazón. Él sabe que cuando tu fe está alto, cuando no tienes fe. Él no mira en eso. Él no más mira que tú eres su hijo, su hija. Y te aman. Él quiere decir, cércate, mi hijo. Cércate, mi hija. Te quiero abrazar, te quiero amar. Pero la cosa es, nosotros tenemos miedo. ¿Cómo me voy a sacar a alguien que no conozco? ¿Cómo me va a amar que nunca lo ha mirado? Es cuando tienes fe en que está arriba, que te ama, que te conozca. Hasta conozco todos los pelos que tienes en tu cabeza. Imagínate hasta eso. Tan grande, pero tan pequeño que Él dice, yo conozco todo. Porque yo te creía. Quiero que llamar una... Aquí vamos a terminar ahorita, pero quería decir como unas cosas. Él sabe todo. En versículo 24, Él te está diciendo, yo conozco todo. Yo conozco el mal. Yo conozco el bueno. Y yo no necesito nadie que me dice nada, porque yo soy Dios. Porque en ese tiempo de Pascual, con Él estaba en Jerusalén. Las que estaban cercano de Él. Ellos no pensaban que el Señor sabía el corazón. Pero Él sabía de todos. Pero familia, quiero decir que muchas gracias por ver hoy. Y no olvides que vamos a tener servicio. Aquí mañana, los miércoles a las 7. Pero en español. Tenemos el vivo español a las lunes de media. El domingo. Viene, conocen nosotros. Aquí estamos para amarte. Aquí estamos para decirte que hay un plan que Dios tiene. Señor, en esta tarde, yo digo que gracias por otro día. Gracias que me dices fuerzas hoy, Señor. Yo pido que cada una persona que está allá, afuera, oyendo este mensaje. Que ellos puedan saber que Tú eres milagroso. Tú vas a hacer algo en su vida. Señor, yo pido que hay unos que están luchando con algo en su corazón, Señor. Que Tú lo vas a tocar. Si ustedes conocen a Dios y no están cerca con Él, acércate para atrás con Él. Si ustedes no saben de Dios, aquí puedes reconocer a alguien que te ama, que te guarda, que te cuida y te ama. Gracias por todo y que Dios te da una buena bendición y que Dios te bendiga. Amén.